Mi nombre es Jorge López Pachiller, os hablo desde la Municipalidad de Pachún, en Chimaltenango, donde sabéis que estoy trabajando todo el tema del gobierno electrónico. En primer lugar, pedido disculpas, no voy a poder estar en esta reunión que vais a celebrar, en este tercer foro, pero por eso quería grabar este vídeo y mandároslo con algunas cosas que estamos haciendo. Lo primero es que estamos remodelando nuestro portal web, que es pachún.gob.gt, ahora mismo no está, no lo vais a poder ver, pero lo estamos pasando a una plantilla nueva en Joomla 1.3.3, donde lo más importante va a ser que vamos a dar mayor visibilidad a toda la parte de datos públicos. Nosotros el concepto de gobierno abierto, de datos abiertos, lo estamos reflejando en el portal en una pestaña, que se va a llamar datos públicos. No queremos crear una plataforma sobre datos abiertos porque no tenemos tantos contenidos, pero sí esa pestaña de datos públicos donde vamos a subir toda la Ley de Acceso a la Información Pública, los 29 puntos del artículo 10, también las actas del Consejo Municipal y otra serie de documentos, pero en formato de datos abiertos, de tal manera que se van a poder ver en PDF, en Word, en Open Office y en el caso de ser hojas de cálculo, en archivos.csv. Eso lo vamos a tener aproximadamente en un mes, donde haremos un lanzamiento del portal para poderlo compartir con todos nosotros o con todas las personas que están interesadas en la información de pachún. Otra cosa que quiero comentaros que es importante, donde no es pachún exactamente quien lo está haciendo, pero sí el ejemplo de pachún, es este manual de procedimientos para la rendición de cuentas a nivel municipal. Este manual está sacado de la experiencia que pachún ha tomado desde hace ya ocho años en la rendición de cuentas, donde celebramos dos reuniones al año, una reunión en junio y otra en diciembre. En dicha reunión se presentan todos los datos o los informes financieros de los meses previos, se presentan todos los proyectos en ejecución y proyectos ejecutados, tanto con fondos de gobierno, es decir, con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo, como con fondos por administración, y luego pues todo lo que es la gestión del Consejo Municipal o de la Algarve, viajes, visitas, etc. De ese ejemplo, la Fundación de MUNCA, es una fundación que trabaja con fondos de la Agencia Española de Cooperación, encargó este manual, el cual elaboramos, o elaboré yo como consultor, y en este manual se detallan algunos aspectos concretos de cómo hacer la rendición de cuentas, sobre todo la rendición de cuentas de manera presencial, es decir, a través de reuniones en las cuales poder presentar toda esta información al público. Incluso hay un capítulo muy interesante sobre gobierno electrónico, sobre gobierno electrónico y gobierno abierto, en el cual yo hago una presentación, bueno, muy breve, de qué es cada uno de los conceptos, y cómo, aprovechando la rendición de cuentas a nivel municipal, podemos incorporar elementos de gobierno electrónico y de gobierno abierto. Creo que eso es importante, de hecho, la rendición de cuentas, y dada la situación en la que estamos ahora mismo en Guatemala, pues hay que apostar por ella, por la transparencia, de esa manera evitar el mal uso de los fondos, en este caso municipales, y en este manual lo que dan es una serie de pistas, de pautas, a las municipalidades para poderlo implementar. Como os decía, en esas reuniones presenciales se promueve el uso de la tecnología, es decir, cómo grabar las sesiones de rendición de cuentas, o hacer rendición de cuentas a través de videos, de fotografías, también a través de llamadas de teléfono, de mensajes de texto, de tal forma que el vecino siempre esté informado de todo lo que se está haciendo, y que sea la propia municipalidad la que mejore su gestión y su imagen, y mejore esa relación con los vecinos. Y tengamos también personas con más críticas, y con mayor información para tomar decisiones, sobre todo en el desarrollo del municipio. Entonces, este manual está en papel, pero os voy a mandar el link para que lo veáis en línea, me voy a subir a mi blog personal, que es www.jorgelopezbachiller.es Ahí lo vais a poder descargar también y hacer las consultas necesarias. Nada, os deseo éxitos en este tercer foro, y espero en el próximo poder participar con vosotros. Muchas gracias.